Hola, muy buenas a todos, soy Alex, el experto en sonido de Zococity.es y como veis hoy tenemos un invitado especial en el canal él es la nueva incorporación de Zococity, su nombre es David y nos va a venir aquí a hablar un poquito de tema vinilos, formatos más de tipo analógico y nada, David, coméntanos qué es lo que te hizo llegar a Zococity y formar parte de nuestro equipo Pues la verdad es que es gracioso, porque yo realmente antes de trabajar aquí era cliente yo realmente compré varias veces aquí y cuando vi que por fin había una oferta de trabajo dije esto es lo mío, porque me encanta el sonido y todo el tema relacionado desde hace un montón de años yo justamente he estudiado grado superior, soy técnico de sonido y cuando vi que este puesto estaba libre, pues decidí apuntarme enseguida Y nada, coméntanos también cuáles serían tus funciones dentro de la empresa cuáles son tus roles y el trabajo que vas a desarrollar en Zococity Pues yo voy a ser también atención al cliente, junto a mi compañero Alex vais a poder verme por tienda, por teléfono e incluso por los emails que nos escribáis y básicamente esa es la función, después dentro del canal yo la idea es que voy a tocar un poco más el tema de giradiscos, un poco más el audio analógico, todo este tipo de temas También nos gustaría conocer mucho la parte de aficionado de David qué tipo de formatos utiliza en casa, qué equipo tiene para su uso doméstico y cuál sería, digamos, la parte de también un poquito de cliente dentro de la música Pues yo justamente empecé con una colección de CDs, tengo ahora alrededor de mil y poco a poco me fui pasando al vinilo, porque creo que dentro del formato físico es la opción ideal hoy en día Entonces empecé a hacerme un poco la colección, tengo ahora alrededor de unos 400 tengo mis tocaiscos, mis altavoces e incluso ahora desde que empecé a trabajar en ZocoCity me compré unos Ifiman Sundara, porque Alex me ha pegado un poco la ilusión por los auriculares o sea que eso es un poco lo que utilizo de normal en el hogar Pues nada, ya sabéis, este es David, lo veréis próximamente muy de seguido en el canal él nos va a traer un poquito pues análisis, información en general de más el formato analógico, vinilos, amplificadores, ese tipo de equipos de audio comentaros también que a veces tenemos unas pequeñas disputas yo soy más partidario del formato digital, él es más partidario del formato analógico de momento nos llevamos bien, así que nada, si queréis también podemos hacer algún enfrentados en el canal sobre equipo digital o analógico tanto de vinilos como de tocadiscos, etc. y nada, lo veréis muy próximo en el canal y darle una calidad bienvenida y estará con todos vosotros muy próximamente Un saludo